Hoy vamos a inaugurar este edificio que ya está funcionando desde hace unas semanas. Entonces, ¿cuál es el objeto de este instituto? Pues, acobijo a los ingenieros industriales y a los de ingeniería mecánica y autolotriz, que es una carrera nueva que se ha creado en la universidad, que tiene un enorme porvenir. Queremos acaparar el mercado laboral de las empresas que producen automóviles en México. Este año, 30 mujeres se capacitaron como técnicas en construcción y ya que estas mujeres egresaron, tienen un certificado del tecnológico de Monterrey. Unimos esfuerzos en el gobierno del estado para hacer realidad sus sueños. Les vamos a hacer entrega de créditos a la palabra de mujer. En el gobierno del estado, su gobernador, crean ustedes. La realidad es que hemos ido invirtiendo y ampliando los edificios. Hoy, por ejemplo, estamos canalizando más de 21 millones de pesos con el elemento extra de que vamos a tener el primer campus de Oaxaca que va a aportar al medio ambiente porque tenemos ya energía solar, 17 millones de pesos y es este tecnológico, la Mixteca. Y de esa manera, oficialmente se ha inaugurado este importante edificio en el sentido de la ingeniería industrial y automotriz de esta universidad tecnológica de la Mixteca.